Los protagonistas se han jubilado y llenan su tiempo libre haciendo manualidades de lo que han visto durante toda su vida. La alabranza y las costumbres de su pueblo. Son de Tomelloso y cada uno tiene una fijación por un tipo de maquetas. Rodelinda ha estado con ellos esta mañana y les ha enseñado todas las creaciones. Felipe, Manuel y Lorenzo tienen algo en común. Son de Tomelloso y dedican su tiempo libre a hacer maquetas relacionadas con su localidad. ¿Por qué nació tu afición por hacer las reatas? Por afición, porque las hemos visto en el pueblo, muchas, muchas, muy bien hechas, muy bien vestidas, da mucho gusto verlo. Cualquier persona que salga a razón de la agricultura, pues sí, sabe hacerlo. Pero hay que tener unas manos como las suyas. Lorenzo no utiliza modelos, los va diseñando según sus recuerdos de trabajo en el campo. Bueno, lo más bonito de las mulas es verlas todas aquí colocadas una por una. ¿Cuántas mulas has hecho? Pues he hecho 14. ¿Y qué dice la gente cuando ve todas las mulas tan bien hechas? La gente lo dice lo bueno y lo malo. Pero más cosas buenas. Por eso ha hecho varias exposiciones públicas. Igual que Manuel, que tiene afición por utilizar monedas en todas sus maquetas. ¿Dónde ha conseguido todas las monedas para hacer esta plaza de toros? En el banco. Iba y decía, dame dos mil piezas. Y me las traían. Cuando las gastaba, iba por otras dos mil. ¿Y cuántos ha gastado en hacer esto? Pues no lo sé, no lo sé, porque es que no sé ni las monedas que tiene. Toda la familia colabora con sus creaciones. Los hijos míos van y como saben que me gusta a mí esto, pues me compran caballos rectos y eso. Y ya me lo van poniendo todo por aquí. No solo utilizas las monedas para la plaza de toros, sino también para hacer la casa, ¿no? Sí, 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 para todo. Esas son de cinco pesetas. Esas eran las rubias que decían. ¿Cómo consigues que queden equidistantes? Viviendo la extensión, un metro, y ya las colocaba así y decía, pues tantas monedas me coge. Para que vayan al cuadro y así la hice. O sea que usted no solo gasta tiempo en hacer todas estas artesanías, sino que también se le va mucho dinero en hacerlo porque lo pegan cada una de ellas. Sí, 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 sí. Y hice la caseja esa. Otra que la llevé a una hermana mía. Mis hermanas todas tienen. Y yo me gastaba el dinero y ellos cogían la caseja y llevaban. Gracias, totalmente. Miren si no es generoso. Desde que se jubiló, Felipe también ha llevado el campo a sus manualidades. He vivido, he trabajado con ello y claro, al gustarte una cosa, pues me ha quedado el recuerdo de cómo eran todos los aperos. Mira, como ves, ahí está la quintería, que es donde nos quedábamos, nos íbamos para quedar al campo. Esto se llama alforjas. Aquí es donde los gañanes y peones, pues nos llevábamos al corte para luego almorzar. Mira, esto está hecho de servilletas de listas. O sea que aquí se aprovecha todo. Se aprovecha todo, todo, todo es reciclado. Este es el proceso de la era. Esto es el trillón. Y allí va la trilla. Y aquello de atrás es el arte, que es lo que iba moviendo la paja. Este es el jaraíz de los años 40. Por aquí descargaban los carros, la uva. Entonces la uva caía aquí y luego, con una pala, un hombre iba cargando, iba echando ahí. Y esto, pues otro hombre le iba dando y la iba moliendo la uva. Ahora está trabajando en el patio de una bodega, pero cuando termine, tiene el semoje. Lo que ya me voy a dedicar es a escribir un libro sobre todo esto. Son las raíces de un pueblo. Como yo digo, es el carnet de identidad de Tomelloso. Es mi ilusión.